Yo no te ofrezco falsas promesas para que me digas engañado Solo te pido a besos, a brazos, ahora me dices ya no, ya no No me demuestras tus pretensiones porque tu orgullo no durará Si tu orgullo es por tu belleza, tarde o temprano se acabará Tarde o temprano se acabará Así romanceros no se cae a otro Salud hermano Salud Salud compadrito Yo no te ofrezco falsas promesas para que me digas engañado Solo te pido a besos, a brazos, ahora me dices ya no, ya no Ahora me dices ya no, ya no Para que entonces niña bonita me ofrezco el desamor a mi Y yo no te obligué ni te exigí para que me quedas involucra Para que me quedas involucra Yo no te ofrezco No es que vaya sin grata, compadre.